Se suponía que iba a ser un momento feliz, un alivio, cruzar por fin la frontera de Estados Unidos. Pero tras meses, a veces años de viaje, el sueño se ha convertido en una pesadilla para estas personas. Pasando hambre, ni siquiera tengo una sábana, ni un pedazo de cartón para cortarme, frío, polvo, todo me ha pasado. Pero gracias al señor, estoy, tengo un poco de esperanza que todo va a estar bien. A él, junto con su familia, los sacaron del campo y los llevaron a un centro donde pudieron ducharse, comer y ponerse ropa limpia. Robert Márquez lucha contra la deportación de las miles de personas, entre ellas haitianas, que llegaron aquí la semana pasada. La solución es traer aquí a algunos empresarios que resuelven el problema en cinco minutos, porque lo que harían es darles trabajo y con eso basta. El ambiente en la ciudad fronteriza de Río, de 36 mil habitantes, es tenso. El puente hacia México está cerrado. Hay agentes de policía y militares por todas partes. El mundo parece pendiente de cómo Washington va a manejar a las 14 mil personas que cruzaron el río grande en los últimos días. Creo que a los únicos a quienes esto los ha pillado por sorpresas es a los políticos, porque a la gente de aquí, a los ciudadanos, a los agentes de las patrullas fronterizas, todos sabían que esto iba a suceder. Con el presidente Trump estaba el programa permanecer en México. Trump presionó a México a la triada específicamente. Y así México tenía un incentivo para cooperar y ser un buen vecino y nos ayudaron. Pero Biden llegó y eliminó eso y esto es lo que ha sucedido. Tras un día de espera, por fin llega un autobús para recoger a aquellos que se pueden pagar un pasaje y que demuestran que tienen familiares en Estados Unidos que los acojan. Un rayo de esperanza para unos pocos en un lugar donde los viajes a menudo tienen un amargo final.